Chiquis, estamos acá con Alirio, director y creador de Cine Versátil. ¿De qué se trata Cine Versátil? Cine Versátil es un festival internacional de cortometrajes sobre diversidad sexual o LGBTIQ+, y cada año hacemos una especificidad en una temática o en una perspectiva interseccional, una vulnerabilidad específica. Creo que lo más importante a rescatar de Cine Versátil es darle un sitial de honor a los cortometrajes, porque si bien la movida festivalera es rica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a veces pasan desapercibidos los cortometrajes. Hoy tenemos un documental, un palo de documental. El Triángulo Rosa y la cura nazi para la homosexualidad. Este es un documental que para mí lo considera un reestreno, es la oportunidad para volverlo a ver, y sobre todo me parece como una visión para pensar un poco lo que significan las actualizaciones de las terapias de reconversión. Una noche se me acercó Carlos de Napoli, un historiador amigo, y me contó acerca de Carl Peter Barnett, un médico de la CCS que experimentó con prisioneros en los campos de concentración una supuesta cura para la homosexualidad. Lo que resulta subvertor para el nazismo es un hombre que se feminiza, un hombre que no asume su rol de dominación. Cómo se piensa la masculinidad o la femineidad dentro de ese modelo de poder. La batalla para expor lo que el Dr. Barnett hizo y para asegurar justicia para las víctimas gay del nazismo es parte de la larga y amplia lucha para la libertad y la igualdad lesbiana. Sí, bueno, hoy tenemos primero música para amenizar un poco, luego voy a dar unas palabras. Hemos invitado al señor Claudio Román, que nos va a hacer una presentación del documental. Él es investigador y facilitador sobre temas de holocausto y triángulo rosa. Y también nos va a acompañar la hija de uno de los directores, quien ya no está con nosotros. Pero bueno, está su hija hoy haciendo presencia y recordando ese documental que hizo su padre. Me refiero a Natasha Steinberg. ¿Por qué es importante que la gente venga el próximo año a este festival? Tanto este festival como todas las iniciativas que aparezcan a nivel de diversidad sexual y con el cine suman y hay que aplaudirlas. Quizás algunos tenemos un perfil, otros tenemos otro perfil, pero dentro de todo ese entramado todos somos necesarios y nos complementamos. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.